Cuarta parte de la narración de María Sigma Sáquennos de aquí ¿Puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos? ¿Puede guiarnos y protegernos introduciendo pensamientos en nuestras mentes? Y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que hacemos Y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio? El arcángel San Miguel Él es el más fuerte contra todo mal Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia Todos los días No solo a nosotros Sino también a las almas del purgatorio A nuestras familias En la tierra o a los difuntos Si lo hiciéramos Nos estarían tan agradecidos ¿El suyo es un caso de revelación privada a través de las almas del purgatorio? Sí, así es ¿Existen entonces casos de revelación privada a través de los ángeles? Sí, efectivamente Los hay y uno de los más conocidos Es el de una comunidad formada alrededor de las experiencias de una mujer austriaca Que se llama Madre Bitterlich La comunidad se conoce como Opus Angelorum Si hay quienes experimentan y a veces hasta escuchan y ven a sus ángeles custodios ¿Pueden también llegar a conocerlos como llegan a conocer a otros amigos? Sí, ciertamente pueden Muchas personas conocen el nombre de su ángel custodio Y requieren su ayuda todos los días para que las guíen, protejan y asistan Durante la oración podemos discernir la presencia de nuestro ángel Y hablarle todo el día Y hablarlo todo con él Nuestro ángel está deseoso de ayudarnos y nunca nos dejará de lado Y él puede ayudarnos a pasar por situaciones muy difíciles y peligrosas Aparte de San Miguel, ¿cuáles son los otros ángeles importantes? Como se menciona en la Biblia, existen siete arcángeles Y de estos, San Gabriel y San Rafael Son los dos más conocidos San Gabriel usa vestimentas parecidas a la de los sacerdotes Intercede especialmente por aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo Es el ángel de la verdad Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día Sin pedir la ayuda de San Gabriel San Rafael es el ángel de la sanación Ayuda especialmente a los sacerdotes Que escuchan muchas confesiones Y a los propios penitentes Las personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de San Rafael Lleva una especie de delantal, un cinturón y una vara parecida al cedro En su mano derecha Deberíamos pedir la asistencia de estos dos enormes ángeles Para otras personas que siempre sea necesario Hoy en día los necesitamos más que nunca Porque el mundo está lleno de mentiras y de dolor Debido a la gran cantidad de pecados no confesados Por otro lado están los nueve coros de ángeles Que forman tres jerarquías Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, poderes Y los principados, los arcángeles y los ángeles No deberíamos dejar nunca de pedir su intercesión Existen espíritus neutrales de alguna clase Lo que quiero decir es ¿Existen ángeles que no sean ni benevolentes ni malignos Que no trabajen ni para Dios ni para Satanás? No, no existen ángeles neutrales O se quedaron con Dios o hacen buenas obras por él O cayeron con Satanás y hacen obras malignas para él La Santa Misa ¿Qué es lo más que le piden las benditas ánimas del purgatorio? La Santa Misa La mayoría de las veces piden que se asista a misa Y que se celebren misas Pero también rezar el rosario El vía crucis y otras oraciones ¿Por qué piden misas en lugar de cualquier otra cosa? Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús Y su muerte en la cruz En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros Y se ofrece al Padre por nosotros El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa Dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol Que sin la Santa Misa Estas palabras deberían darnos mucho que pensar Y también son, en mi opinión, proféticas Al asistir a misa, nos unimos a Jesús Para salvar al mundo de la destrucción Y al ir a Jesús, nos salvamos a nosotros mismos La misa es la mayor de todas las oraciones El más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo Y por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde Al celebrar misas por las almas del purgatorio Les ayudamos en formas infinitas Que entenderemos realmente una vez en el cielo Cuando estemos todos juntos y con Jesús ¿Todas las misas a las que asistimos O que mandamos cerebral por las almas del purgatorio Les ayudan de la misma forma? No, depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio La misa en vida Si fue cristiana Si no lo fue y por tanto no sabía nada al respecto Asistir a misa le ayudará mucho más aún ¿Asistir a misa por alguien vivo O mandar celebrar una misa por él ¿Le ayuda del mismo modo que las almas del purgatorio? ¿Asistir a misa o mandarla celebrar por una persona viva Le ayuda mucho más que hacerlo después? ¿Por qué? Porque aquí todavía podemos recibir gracias Y no así cuando ya estamos en el purgatorio Y también porque aquí la misa ayuda mucho Para proteger a esa persona de algún peligro ¿Existe alguna prueba física de que Jesús Esté realmente presente en la hostia consagrada? Por supuesto Hay muchas pruebas Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos Que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia Solo como ejemplo Teresano Neumann De Cones Roy Se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía Y de agua durante unos 36 años Y aún así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor Y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia Que se alimentaba solamente de la hostia consagrada Desde hace 50 o 60 años Y hace poco su obispo La hizo encerrar en una habitación de hospital Durante dos semanas para que fuera examinada La mujer salió igual de saludable Que antes de entrar El obispo solamente cumplía su deber Y la mujer también lo hizo al ser obediente Jesús permite milagros de este tipo Para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida También se puede leer sobre el milagro del anciano En Italia Donde hace ya varios siglos Una hostia se convirtió en un pedazo de carne Y sangre durante la palabra de la consagración La hostia fue examinada en la década de 1970 Y resultó tratarse de una parte del músculo del corazón humano Pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos El ladrón a pesar de ser cristiano Se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero Para robarlas y entregárselas a gente que quería profanarlas Y cuando la estaban haciendo Las hostias repentinamente comenzaron a sangrar La sorpresa de los que estaban allí Y el miedo a la justicia Hizo que las envolvieran rápidamente en un trapo Y las enterrasen en el bosque Cerca del pueblo de Langebize Al poco tiempo un aristócrata polaco Pasaba por el camino cercano a estos bosques En un carruaje tirado por cuatro caballos Cuando de repente estos frenaron abruptamente Y se inclinaron hasta ponerse de rodillas Por más que se esforzaron Sus sirvientes no pudieron lograr Que los caballos siguieran el camino Ni siquiera con latigazos Lograban levantarlos Fue entonces cuando el aristócrata Comenzó a mirar por los alrededores Y encontró el lino que contenía las formas sangrantes La noticia se extendió rápidamente por toda la región Y el párroco de Langebize Organizó una procesión hasta ese lugar Retiró las hostias del suelo Y las envolvió Y las devolvió a la parroquia Mientras hacía sonar las campanas Con el correr de los siglos Ha habido miles de pruebas de que Jesús Se encuentra físicamente en la sagrada hostia Y Lanziano es justamente una de las más famosas ¿Conoció personalmente a Teresa Neumann? Solo la conocí por dos semanas No llegué a tiempo a RELS Pero fui a visitar su tumba Me encontraba bastante enferma Por aquel entonces Y sin embargo Cuando volví Ya me encontraba en perfectas condiciones de salud ¿Es posible que en estos pueblos Donde se reza mucho Y se celebran muchas misas Por las almas del purgatorio ¿Se congreguen más Que en los que hay menos oración? Sí, definitivamente Las almas se acercan más a sus familiares Si los vivos rezan mucho Con la esperanza De que parte de esas oraciones Sean para su beneficio En muchos casos Los creyentes las escuchan Y en ocasiones hasta pueden verlas Y los sacerdotes Y las personas con autoridad Deben hacer saber a su gente Que es normal tener Novedades de sus familiares O amigos cercanos difuntos En este mundo tan secularizado Muchas veces Escuchar voces Implica erróneamente Una enfermedad mental Y esta idea es claramente Obra de Satanás Es cierto que algunas veces Las voces Se deben a enfermedades mentales Y otras veces Son obras del maligno También hay muchas que son buenas Y son un grandón Pero se exagera abiertamente El concepto Que generalmente se tiene De escuchar voces Implica exclusivamente Una enfermedad mental Y se ocasiona mucho mal A las personas muy sensibles Y buenas Se requiere discernimiento Y experiencia Para ser de ayuda En estos casos Y la mayoría De los especialistas De hoy en día No están lo suficientemente Informados en el tema Son estos especialistas Quienes deberían Ir a misa Y rezar mucho Para aprender más De los asuntos Que son obra de Dios En su opinión Se celebran misas Suficientes Por las almas De los familiares Y amigos difuntos Que se encuentran En el purgatorio No, en absoluto Y una parte importante De mi apostolado Es rezar y animar Para que lo hagan Con mayor frecuencia Deberíamos asistir Y celebrar Muchas más misas Por ellos Deberíamos hacerlo Periódicamente El día de su cumpleaños El día de su nombre En su aniversario de boda Y en el aniversario De su muerte También nos demos cuenta De que estamos pensando Mucho en ellos Siempre hay una razón Para que esto sea así Y deberíamos hacer Algo al respecto Inmediatamente Deberíamos hacer Todo lo que podamos Y ofrecerles una misa Es el mayor Osegio Que podemos darle ¿A qué se refiere Por el día del nombre? Oh sí, perdón Algunas personas Lo llaman El día del santo En su caso Sería el 6 de diciembre La fiesta de San Nicolás Si les enseñáramos A los niños de hoy Acerca de sus santos En lugar de llenarlos De regalos materiales En sus cumpleaños ¿No los ayudaríamos Mucho más A prepararlos para la vida? Festejar los cumpleaños Es importante Pero deberíamos Poner el énfasis En que los hijos Son un regalo de Dios Y no en los regalos materiales El día de su santo También les ayudaría Y les podría Mostrar un grandioso modelo Al que seguir Deberíamos comentarles Que este regalo Viene de Dios Y de María Y también de su santo Que los protege De una forma especial No se trata solo De bellas palabras Es la verdad Al comentarles Todo esto Los niños Se volverán Más curiosos Y más ansiosos Por aprender Másには